La responsabilidad social, el compromiso con la juventud y el desarrollo del deporte son pilares fundamentales de zona deportiva. Y gracias a estos importantes valores se realizan grandes actividades como la triangular de la amistad en el fútbol sala. El equipo Galaxy Sud 21 de León, el equipo Sud 21 de zona deportiva y la Academia Royal Legacy compartieron y vivieron una tarde futbolera llena de pasión por este hermoso juego, amistad y compañerismo con el compromiso que caracteriza a este recinto deportivo. Jóvenes, niños y niñas disfrutaron del deporte que tanto aman en excelentes condiciones en los campos, además de degustar una rica merienda gracias a las gestiones de zona deportiva y sus patrocinadores. Esta empresa vinculada al deporte y a la comunidad continuará sumando esfuerzos y actividades que contribuyan a la recreación sana en familia a través del deporte.